¡Vamos, cariño! ¡Tip-tip! ¿Pero esto qué es? ¿Dónde se supone que tengo que pasar? ¡Si no hay juego por ningún lado! ¡Mirad! ¡Mi perro anda como una persona! ¿Cuánto aguantará? Seguro que si la animo, logrará superar el reto. ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, campeona! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Corre! ¡Vamos, cariño! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué no puede pasar, cariño? Papi, se está hizo la cabeza del todo. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! No sé si os pasa a vosotros con vuestros perros, pero a darse el inflador de globos es como uno de sus archienemijos. ¡Ay! ¡Papi! ¡No usas el inflador! ¡Es una herramienta super peligrosa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que lo dejes! ¡No! Gracias por ver el video.